Escondida, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de guerreres Tienes que podes decirle Que hoy esta de suerte, no soy miedo a la muerte Se me llega la ubica y yo paso a recogerte Atreve este tete y de espalda ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Rocky, Nick and White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos cortes guachines Pero en la cama tiene banda de guerreres Tienes que vos decile Que hoy esta de suerte Ando si me va a la muerte Se me llega la ubica y yo paso a recogerte Atreve este tete y de espalda ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flayando Pero esta cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flayando Pero esta cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flayando Pero esta cheto mal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No me gusta lo prohibido No me gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Cuando su novio se va Creo que la estamos flayando Pero esta cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos cortes guachines Pero en la cama tiene banda de guerreres Tiene ¿Qué puedo decirle? Que hoy esta de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega la uvi que yo paso a recogerte Atreverte tete Y despaldas ponerte Machuquique ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero sos el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Quiero que la estamos flasheando Pero esta cheto mal Estoy esperando que me pase You never respond when I ask you what you like A little conversation Baby that be nice You never respond when I ask you what you like Me voy a buscar Si nos vemos escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky Nicky Bajamos del auto estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se esta portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo No 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 6 months of broken heartache 6 months of working on myself 6 months of broken heartache 6 months of broken heartache La otra cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me paso a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me paso a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cedas No la celo Pero si te gusta Tu rita celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle No damos piquitos Corte guachines Pero en la cama Tiene banda de guerreres Tiene ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte No se miedo a la muerte Se me llega la ubica Yo paso a recogerte Atrévete, tete Y después la ponete Machuquique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me paso a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal Estoy esperando Que me pase a buscar Si nos vemos Escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me paso a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo Sin testigo hay castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me paso a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cedas No la celo Pero si te gusta Tu rita celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no gile En la calle Nos damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama Tiene banda de guerreres Tiene ¿Qué puedo decirle? Que hoy esta de suerte Ando si me va a la muerte Se me llega la ubica Yo paso a recogerte Atreverte, tete Y de pala ponerte Machuqui que ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me paso a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Wai Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo Sin testigo Sin testigo Sin testigo Sin testigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cedas No la celo Pero si te gusta Tu rita celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle Nos damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama Tiene banda de guerreres Tiene ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte Ando si me va a la muerte Se me llega la ubica Yo paso a recogerte Atrévete, tete Y después la ponete Machuquique, ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Eso es lo único que hay Te hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cedas No la celo Pero si te gusta Tu rita celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle No damos piquitos Corte guachines Pero en la cama Tiene banda de retines Que vos decile Que hoy estás de suerte No soy miedo a la muerte Se me llega la ubica Yo paso a recogerte Atrévete, tete Y después la ponete Machuquique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Wai Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me paso a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Esa es una gran cosa Es un amor fugitivo No me gusta lo prohibido Sin testigo al castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me paso a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está chetomal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta Tu rita celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no gile En la calle Que nos damos piquitos Corte, guachines Pero en la cama Tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega a la ubica Y yo paso a recogerte Atreverte, tete Y de espaldas ponerte Machuqui que ser pequeño La prisión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Nicky Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no, gile En la calle no damos piquitos Corte guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte Ando si me va a la muerte Se me llega la ubica Y yo paso a recogerte Atreverte, tete Y de espalda ponerte Machuqui que ser pequeño La prisión se siente En la intimidad